Los días 1, 2 y posiblemente el 3 de marzo se reanuda la sexta campaña de prevención de la osteoporosis que organiza la Concejalía de Sanidad y que tuvo que suspenderse por motivos de avería técnica. Así lo ha dado a conocer el concejal Juan Cruz. La sexta campaña de detección precoz de la osteoporosis la hemos lanzado con el lema de que la detección precoz mejora la calidad de vida. Y vamos a continuar, decía, la campaña que interrumpimos los días 16, 17 y 18 de noviembre, los días 1 y 2 y posiblemente, digo posiblemente, el 3 de marzo en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo, de la calle Magacela, lo haremos de 9 a 14 horas por la mañana y de 4 a 6 por la tarde. Durante estos días haremos las famosas pruebas de densitometrías periféricas. Las densitometrías periféricas es una prueba que consiste en medir la densidad de un hueso poderoso, como es el hueso del talón. Son pruebas indoloras, totalmente gratuitas y rápidas de hacer. Estas pruebas son muy, muy orientativas. Nos dicen con bastante probabilidad de éxito, con bastante fiabilidad, cuál es el estado de nuestros huesos. Y nos contribuyen, nos ayudan. Es una prueba complementaria que ayuda a hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. De cualquier manera, aquellas personas que detectemos que puedan tener una alteración densitométrica, que puedan tener una baja masa ósea, las derivaremos al Centro de Estudios de Enfermedades Óseas, que el doctor Ortega Redondo tiene en la calle Sevilla, de nuestra localidad, y allí haremos densitometrías de columna completa. También las haremos de cadera. Bueno, se hará un estudio completo de la masa ósea de aquellas personas que lo necesiten, sin costo alguno, para los ciudadanos de Villanueva. Las pruebas las dirigimos, nuestra población diana, las pruebas las dirigimos, como decía anteriormente, a mujeres posmenopáusicas, que estén en torno, en un periodo alrededor de la menopausia. Personas que hayan sufrido aplastamientos vertebrales, personas que hayan estado tratadas con corticoides por procesos bronquiales, por procesos inflamatorios durante largo tiempo. Personas que hayan sufrido trastornos de la alimentación. Consumidores de dos o tres bebidas alcohólicas al día. El alcohol contribuye considerablemente a una pérdida de la masa ósea, importante. Personas que hayan padecido artritis reumatoide de larga evolución. A los enfermos renales, exactamente igual, estaría indicado hacerle densitometría. Bueno, pues a las mujeres premenopáusicas, pero que tengan diagnosticado un déficit de estrógenos. Personas que hayan sido sometidos a tratamientos hormonales, por ejemplo, personas que se les trata un cáncer de próstata con hormonas, pues está indicado que se le haga una densitometría para ver cuál es el grado de afectación de los huesos. Los fumadores, exactamente igual, está indicado hacerle una densitometría. Y, lógicamente, decía, personas que tengan algún tipo de trastorno de la alimentación. Por último, insisto, los días 1, 2 y 3 de marzo, de 9 a 14 horas y de 16 a 18, en el Centro Educativo Municipal, estaremos haciendo densitometrías en la sexta campaña de detención precoz de la osteoporosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!